Estamos optimizando los recursos en todas las áreas, lo dijo la Presidenta en su momento, lo dijo el Gobernador, situaciones, vemos lo que está pasando en el mundo, en España, en Europa, en los Estados Unidos, y requiere de cada uno de los que tenemos responsabilidad de gobierno, optimizar los recursos, administrar muy bien y saber que tenemos la responsabilidad de brindar servicios, en el caso de la provincia, de educación, de salud, de seguridad, de justicia, que para eso tenemos que administrar de la mejor forma posible y llevarle soluciones a la gente. Así que bueno, estamos terminando un año que no fue tan bueno como los otros, que está terminando bien, tenemos perspectivas buenas para el año que viene, este trabajo de cuidar pesito a pesito. Y en esta tarea de optimizar, ¿cuál es la línea de trabajo? Se habla por algún lado de reordenamiento y por otro se habla de ajuste. No, ajuste es un, lo dije varias veces, es una palabra que no está en nuestro dirigionario, ¿no? Uno optimiza recursos para poder seguir invirtiéndolos, en esto que decía recién, en las 20.000 escuelas y en los 350.000 docentes que tenemos, en los 77 hospitales, en los 55.000 policías, en los servicios que brindamos. Nosotros estamos empeñados en brindar cada vez mejores servicios y para eso tenemos que, lo digo por segunda vez, tenemos que administrarlo. Vamos a rebobinar un poquito, usted dijo que están garantizados los sueldos. ¿Está garantizado el día de hoy el pago del aguinaldo también? Sí, sí, estamos trabajando, sabemos, tuvimos un pequeño desfasaje que por suerte con mucho trabajo y con la ayuda del gobierno nacional pudimos salir de ese trance en julio y para diciembre estamos trabajando para poder cumplir con todas las obligaciones que tenemos. Ministro, desde el sector turístico, desde la Costa Atlántica, se está pidiendo que el inicio de clases sea en marzo. Soy de los que piensan que lo mejor es tener cada vez más días de clase. Estamos cumpliendo con los días de clase que marca la ley y queremos aumentarlo año a año, así que yo creo que la prioridad es tener más días de clase.